¡Suscríbete al canal! Como dije en la Haya, no debemos ni podemos dejar a nuestras hijas e hijos problemas pendientes, debemos asumir la responsabilidad histórica de forjar soluciones mutuamente beneficiosas que nos permitan inaugurar una nueva era de integración y de convivencia armónica. Nuevamente les extiendo y les ofrezco la mano de la fraternidad. Cerremos juntos las heridas del pasado, aceleremos la construcción de un futuro de unidad complementarial y forjemos codo a codo una paz justa y duradera. Como cada 23 de marzo, en Bolivia se conmemora el Día del Mar. Esta fecha recuerda la Batalla de Calama o de Topater de 1879, el primer enfrentamiento entre las tropas bolivianas y chilenas en medio de la denominada Guerra del Pacífico, que dejó a Bolivia sin un acceso soberano al mar, arrebatándole 400 kilómetros de costas y otros 120.000 kilómetros cuadrados de terrenos ricos en recursos naturales. Pero Bolivia no busca venganza, sino justicia, según lo expresó el presidente Evo Morales. Las próximas generaciones cosecharán lo que hoy estamos sembrando. Hermanas y hermanos de Bolivia, hermanas y hermanos del mundo, no buscamos venganza, buscamos justicia. Por eso es imprescindible mantener viva la memoria del pasado para construir un futuro que nos permita volver, desolver los problemas pendientes. Pasaron 139 años y Bolivia tiene la esperanza más firme que nunca de retornar a las costas del Pacífico con soberanía, pues está llegando a su final una demanda contra Chile ante la Corte de Justicia de La Haya, cuyos alegatos orales se producen desde el pasado 19 de marzo y se extenderán hasta el 28 de este mes. Sigue insistiendo en el Tratado de 1904, cuando ya la Corte Internacional le ha dicho al mundo que este tratado no ha resuelto el gran tema pendiente, que es el acceso soberano de Bolivia al mar. Bolivia, con toda la fuerza del derecho y la justicia, ya futa a la luz de la verdad los endebles argumentos con los que Chile ha pretendido sostener sus obligaciones. En 2013, Bolivia presenta en la Corte Internacional de Justicia de La Haya una demanda contra Chile para reclamar la reintegración de Bolivia al mar con soberanía. El entonces presidente chileno Sebastián Piñera respondió que su gobierno defenderá con firmeza la soberanía chilena. Bolivia pide que Chile se avenga a una negociación de buena fe y con efecto vinculante en la perspectiva de recuperar su cualidad marítima, con la que nació a la vida independiente y perdió tras una invasión militar chilena en 1879. Todas estas promesas, acuerdos, prácticas diplomáticas, luego de 139 años de la injusta invasión chilena al litoral boliviano que recordamos el día de hoy, nos han permitido presentar la justicia de nuestro caso ante el más alto tribunal creado por la humanidad para que declare que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe una solución al centenario enclazamiento geográfico de Bolivia.